Mi gente tiene que bailar, mover, todo el cuerpo, que el party no se acaba, Barbosa, mi gente tiene que bailar, mover, todo el cuerpo, que el party no se acaba, dice, mi amor no se me hace temblar, cuando bailas, en la pista te dice, dice, me gusta esa forma de tu caminar. Tu sonrisa, me tiene loco a ti, y el party sigue aquí, necesito más de ti, vamos a bailar, para darte más de mi, mi gente tiene que, mover, todo el cuerpo, que el party no se acaba, dice, mi gente tiene que bailar, mover, todo el cuerpo, que el party no se acaba, Muévete, 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 mi girl, que el party no se acaba, no quiero una girl like ese, que te va amada, una solo es buena y la otra sale mala, pero Tony Montana como siempre se arrebata, la otra tiene el novio, pero él se me enfada, ese niki, ya mi yankee man, con el ramayama, me sing again, otra vez, Mi gente tiene que bailar, todo el cuerpo, que el party no se acaba, mi gente tiene que bailar, mover, todo el cuerpo, que el party no se acaba, Yanky man, todo el mundo, ten cuidado, ayer en la calle, no son los mismos tiempos, si te dan un pase y sales a la calle, no son los mismos tiempos, conocí yo un amigo mío, que el dos o blanco él salió, conocí yo un amigo mío, bien guillado, que el dos o blanco él salió, decía el cacer y el mío otra vez, pero los chamaquitos ahora los tienen, me decía el cacer y el mío otra vez, Pero la vieja guardia ya no existe, por eso, ten cuidado, ayer en la calle, no son los mismos tiempos, si te dan un pase y sales a la calle, no son los mismos tiempos, todo el mundo ahora, Que cante el boricua, que cante el boricua, que cante barbosa, que se oiga duro, Ay Dios, escúchame otra vez a, yo creo que chica fina me baile reguella, yo sé que cuando no baila ella, si lo baila bien, ni que llame en balbosa, viene de canto, otra vez la chica salta, Yo quiero dedicarle mi ternura, dice, el Nicky Jam, pues la quiero observar, para el título de la number one, amiga, todo en la pista la están velando, Dice que esa chica me está provocando, me gusta como ella mueve su cintura, en ese cuerpo tiene toda la dulzura, Y dice, ay Dios, escúchame otra vez a, yo creo que chica fina me baile reguella, yo sé que cuando no baila ella, si lo baila bien, ni que llame en balbosa, Sobre de canta otra vez la chica salta, yo quiero dedicarle mi ternura, dice, el Nicky Jam, pues la quiero observar, para el título de la number one,